¿Cuál es el mayor desafío que estamos viviendo en el mercado inmobiliario aquí en David, Florida, en el Seed Code 33025, 363028 y 33030? Y también en Woodridge, Virginia, en Seed Code 22192 y 22193 es la falta de inventario. Es una locura, simplemente no hay suficientes hogares para apoyar la demanda del consumidor o del comprador. De hecho, según Altos Research, solo tenemos un poco más de 325 mil viviendas activas en inventario en todo Estados Unidos comparado con enero del 2016, donde teníamos casi el triple de la cantidad de inventario. Esto significa que, como vendedor, nunca ha sido el mejor momento para vender. Cuando la oferta es baja, terminan obteniendo más dinero por su hogar. Hola a todos, soy Carlitos Zapata de Pitbull Team con ESP Realty. He estado en la industria del real estate durante más de 17 años y he visto algunos mercados locos, pero nunca había visto un inventario tan bajo, así que se ha creado un frenesí para los compradores. Esto puede crear cierta inquietud si está pensando en vender y necesita obtener una propiedad de reemplazo. Lo bueno de la noticia es que existen soluciones para asegurarse de que no termine sin hogar, pero es difícil dar consejos sobre lo que se puede o no se puede hacer con facilidad y esperar no preocuparse. A menos que realmente nos sumerjamos en todos los detalles. Esto es lo que les sugiero que haga si está pensando en vender su casa. Primero, haga clic en el enlace abajo. Estará llevándolo a una página donde hay mucha información sobre las ventas. Entra y encontrará con profundidad sobre los detalles del proceso de la venta. También puede solicitar un reporte gratis del análisis comparativo de su casa en el mercado, donde podemos decirle exactamente por cuánto podría vender su casa el día de hoy en el mercado. Le mostrará cómo se compara su casa con las casas que están activas pero que aún no han sido vendidas. Y le dará una idea de cuánto podría obtener después de los gastos si fuera a vender. He descubierto que cuando más te armes con información y conocimiento sobre la venta, y cuando sabes con cuánto dinero te vas a quedar en la venta y lo que puede hacer después de esto con este dinero, entonces podemos resolver algunas inquietudes. Puedes estar pensando en no poder encontrar una propiedad de reemplazo y darle algunas soluciones a esto. Así que simplemente haga clic en el enlace abajo y tendrá todo lo que necesita para armarse usted mismo con una información pariosa. O si lo desea, un pequeño consejo o si tiene alguna pregunta, por favor llámenos aquí en Pitbull Team con ESP Realty. Quiero que sepa que nos tomamos nuestra profesión muy, muy en serio. Si conoces a alguien que le pueda beneficiar con este video, envíeselo. Si está pensando en vender o comprar casa, no dude en comunicarse conmigo, su amigo Carlito Zapata de Pitbull Team con ESP Realty. Somos los expertos en Real Estate en Davy y Weston, Florida y también en Manazas y en Woodrow y Virginia. Y recuerda, Real Estate con Lealtad y Amor. ¡Chau!